Bien amigos televidentes, para avanzar con más de las informaciones, a continuación tenemos un reporte con nuestra compañera Kenia Doña. Adelante, Kenia, te escuchamos Multinoticias. El enfoque de la dignidad sandinista, gracias Jocelyn, familias nicaragüenses. Estamos retomando el tema de la situación en la Reserva Indio Maíz, porque en estos precisos momentos en Sinafred, Sinafred, Defensa Civil, se está llevando a cabo una importante reunión, una sesión de trabajo de expertos de incendios forestales de los Estados Unidos que han llegado a Nicaragua como parte de la solidaridad para brindar asistencia técnica a las autoridades de Defensa Civil del Ejército de Nicaragua. Ellos señalan que el incendio en la Reserva Indio Maíz es algo complicado, tomando en cuenta la experiencia que ellos en los Estados Unidos también tienen que enfrentar con magnitudes de incendios forestales. Vamos a dejar las declaraciones del general de brigada, jefe del Estado Mayor de Defensa Civil del Ejército de Nicaragua, Rogelio Flores, que dio la bienvenida a estos expertos forestales de los Estados Unidos. Por instrucciones del presidente de la República y jefe supremo del Ejército de Nicaragua y con instrucciones del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, el día de hoy me fui designado para atender esta visita de expertos en incendios forestales de los Estados Unidos, acompañado con parte del grupo militar que está acreditado en Nicaragua en la Embajada Norteamericana. Les damos la cordial bienvenida en nombre de nuestro gobierno, en nombre de nuestra institución y de antemano le agradecemos todos los esfuerzos y la solidaridad que ustedes puedan tener para colaborarnos en función de tratar de sofocar o de controlar el incendio que tenemos allá en la Reserva Biológica Indio Maíz. Entonces, tengan por seguro que las recomendaciones de ustedes, el expertise de ustedes va a ser muy importante para nosotros, va a ser tomado en cuenta para desarrollar de una mejor manera, con mayor técnica, con mayor nivel de preparación o modernización esta situación de los incendios que hoy nos están agobiando en la región sur de nuestro país. Gracias a todos del país de Nicaragua. Este incendio está muy complicado con logísticas, el lugar, los combustibles están muy secos, el ambiente está muy secos y aquí en Nicaragua o en nuestro país, en Estados Unidos, será muy difícil. Y vamos a hablar con el gobierno y otros aquí y ayudar si posible y dar nuestra experiencia. ¿Qué ha sido la experiencia que ustedes han tenido para atender este tipo de situaciones? ¿Qué type of experience have you had in this type of marsh fire? En Estados Unidos tenemos mucha experiencia con incendios en nuestros bosques y desiertos. Hay veces los incendios están lejos de infraestructura y calles y tenemos que usar otras estrategias para acceso, para bomberos y para estrategia para controlar los incendios. Podríamos esperar también ayuda de medios, aparte de las recomendaciones, de experiencias que tienen. Es mi primer día, quiero escuchar más y entender más y voy a hablar con la gente que está en gestión de este incendio. Bueno, ha sido la conferencia que dieron ellos, pero que en estos momentos están en sesión de trabajo compartiendo con las autoridades de defensa civil del ejército de Nicaragua, conociendo lo que ha estado pasando en la reserva y ellos brindar sus recomendaciones al respecto. Vamos a tener ampliación de esta información en nuestra edición estelar. Adelante, Jocelyn. Adelante, Jocelyn.